¿Qué se escribe en los baños? Y alguna vez se pone, no sé, el nombre de alguna chica o algún amigo, siempre parece eso, como en los colectivos también. Casi siempre sí descargo con nombre y apellido y todo, pero a veces tiene la respuesta abajo y así sigue hasta que ya no hay pared. Lo que escribimos y dibujamos en los baños también refleja cómo somos los tucumanos. Los lugares frecuentados por los más jóvenes, como facultades, bares, boliches y pubs, suelen estar más escritos y grafiteados, mientras que los baños de restaurantes y cafeterías no conocen tanto la tinta de felpones y correctores. En general, en los baños de varones son una constante las invitaciones al amor con números de teléfono, mensajes futboleros y dibujos de escudos de clubes, alguna que otra crítica política e insultos. ¿Hay escrituras? Sí, en los baños sí, además. Sí, y obscenos también. Ah, sí, son muy entretenidos. También hasta escrituras, digamos, con temas políticos también encontrarán. ¿Qué suelen decir? No, suelen tener alguna broma, dibujo, digamos, de pene o de aquellas cosas. Dejan números de teléfono, mensaje. En los de mujeres, donde se escribe y dibuja menos, predominan las declaraciones de amor, cruces sobre el feminismo y el aborto, firmas que incluyen nombres y números de teléfono, insultos y pedidos de consejos. Los grafitis que más se ven dibujados se llaman tags. Son etiquetas o firmas con el seudónimo de grafiteros principiantes, que buscan dejar su marca donde sea para hacerse conocidos. Leerlas es difícil, porque casi siempre se los hace con un solo trazo para darle expresión y espontaneidad. Entre los grafiteros se sabe que una vez que alguien dibuja un tag, ese lugar queda habilitado para ser taggeado de nuevo. Otro de los grafitis que se ven en los baños, sobre todo en los de locales bailables, son los stickers, realizados por diseñadores gráficos, bandas de punk y aficionados a la movida grafitera. Escritos, un poco, un poco, sí. Número de teléfono, esas cosas. ¿Y qué hay, por ejemplo? ¿Qué es que se escribe? Y los números de teléfono, esas cosas, pero... No sé, cosas de... ¿Pero son de verdad o son bromas eso? Y yo creo que más que nada es bromas. Que ofrecen servicios sexuales supuestamente, no sé. Sí, algunos hay románticos, pero van dirigidos de otro sentido. ¿Alguna vez escribiste en un baño? No, yo no. Yo nunca escribí ahí, pero sí hay muchos mensajes. Una puso a escribir, el aborto, todo lo que tenía ella, pensaba. Otra saca otra línea con una flecha y le dice que esto no es para que escriba en un baño. Gracias a Dios, no es como el colegio que escriben las paredes, que todo el tema de... No te escriben, no te dejan esas cosas. No, gracias a Dios, no pasa nada de eso. Bueno, no sé cómo pueden resolver eso, pero es verdad que muchas veces uno está en el baño y ves que escriben cada cosa en todas las paredes. Por general, todos los bares que están cerca de las escuelas, los secundarios, y todo eso que constantemente escriben todo y con lo que sea, digo. Gracias.